La danza contemporánea es una modalidad de baile que propone la versión número 11 de la fiesta de las artes escénicas. El grupo Colectivo 7 es uno de los colectivos que expresa sentimientos por medio del lenguaje corporal, valiéndose únicamente de su cuerpo como instrumento comunicativo. Y a partir del gesto, del movimiento y de lo que construye la música y las luces, para dar ese lenguaje y darle a entender al otro que está observando qué es eso. Con salvado, luces de colores y bailarines en escena, Colectivo 7 busca expresar el sentimiento del duelo y la nostalgia. Una de sus bailarinas es Lisette, quien viajó desde Pasto hace cinco años para cumplir su sueño de convertirse en actriz y bailarina. ¿Cómo a uno lo conmueve tanto alguien que no te habla, alguien que no te dice las cosas con las palabras? Para la puesta en escena, el equipo dialoga sobre sus miedos, inseguridades y anhelos, lo que les permite transmitir emociones al momento del show. Después de la fiesta de las artes escénicas, Colectivo 7 seguirá presentándose en el Teatro Popular de Medellín durante este 2015.